Unidades de la Armada de Colombia lograron el rescate de 11 personas que habían naufragado cuando la embarcación en la que se movilizaban presentó una avería que ocasionó entrada de agua por las difíciles condiciones meteomarinas en el sector de Jensky, área general de San Andrés. De inmediato se activó el procedimiento de búsqueda desplegando una unidad de reacción rápida de la estación de Guardacostas hasta el lugar de los hechos, logrando el rescate de 11 personas a la deriva y brindándoles los primeros auxilios a bordo de la unidad naval. Salimos todos perfectamente del muelle, todos bien equipados, listos para laborar. De repente, ya llegando casi a la isla, sentimos que nos estaba entrando el agua. Pues entró tanta agua, tanta agua que nos hundimos. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a todo, especialmente a la Armada Nacional, estamos vivos. El personal rescatado fue transportado a las instalaciones del muelle de la estación de Guardacostas, en donde fueron recibidos por el personal médico del Centro Regulador de Emergencias. La Armada Nacional resalta que en lo corrido el año 2022 en San Andrés y Providencia, la Armada ha rescatado 198 personas, entre ellos menores de edad, 13 operaciones de búsqueda y rescate en aguas del archipiélago. En las últimas horas se realizó una operación de búsqueda y rescate en la bahía interior de San Andrés, gracias al llamado que realizó una embarcación a la Estación de Control de Tráfico Marítimo, informando a unas personas que se encontraban a la deriva y en el agua. Una vez desplegada la unidad de reacción rápida Guardacostas, logramos rescatar del agua 11 personas, todos nativos de la isla de San Andrés, los cuales se dirigían desde el sector de San Luis hacia el sector de Cayo Acuario, para resear mantenimiento y labores de aseo en el sector. Dadas las condiciones adversas del clima, la embarcación sufrió la entrada de agua.